Me tienes prisionero, perdido en tus besos Por la noche yo te pienso, estar sin ti no puedo Dame una noche, te lleno de placer Tú lo haces bien, te quiero con placer Me tienes prisionero, perdido en tus besos Por la noche yo te pienso, estar sin ti no puedo Dame una noche, te lleno de placer Tú lo haces bien, te quiero con placer Ese blanquita ando todo tatuado, si fuera lo rico que mueve las nalgas Ella es renal, no anda con falla, te espero el domingo, es día de playa Si algo le gusta, ella lo compra, original no anda con copia Las niñas de fuego no quieren ser novia Dice soltera, siempre vida loca